Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, nos pasamos la fortaleza... ...la fortaleza de ahí arriba, del cielo, así que nada, vamos a tope, y bueno, Galuf se fue, Galuf se nos fue a hacer cosas de Galuf, no, se nos fue arriba a intentar asesinar, asesinar, atrapar a X-Death, a ver, ya da igual, así que nada, nosotros nos quedamos aquí, supongo que habrá que ir a Zid, porque siempre que no sabemos qué hacer, hay que ir a Zid. Entonces aquí no hay nada, creo yo. Este es el de... aquí no hay nada, ¿no? Supongo que la zona de transporte es débil. Ah, no podemos... vale, no te dejan. Esta es la... por aquí se fue Galuf, pues. Esta es la de Galuf y su hija. Sí, Chia, Fia, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, porque justo nos dejó aquí, entonces por ahí se han ido. Vale. Ah, vale, directamente animación, vale. Es que no sabía dónde había que ir. Vale, qué bien. Levi. Sí. Hemos estado hablando. En ese otro mundo aún combate a X-Death y... Debemos vengar a papá. Sí, además... Galuf. Él es... Uno de los nuestros. Levi. Sabíamos que lo entenderías. Vamos, pues, al otro mundo. Pero, ¿cómo hacerlo? Los meteoritos no tienen energía para transportarnos. Meteoritos. ¿Y qué hay de Zid? A ver si le ocurrirá algo. ¡Claro! No sabemos qué hacer. Hablamos con Zid. Zid lo sabe todo. Me cago en la leche. ¡Madre mía! Zid lo sabe todo. ¿Cómo bajo? Quiero pararme un momento. Un momento. Quiero pararme. ¿Cómo me paro? Aquí está esto. Aún no lo hemos visto, ¿eh? Aún no hemos entrado ahí. Bueno, Zid, ¿dónde estaba? Zid estaba... ¿En esta? No. Eh... En el de fuego. Aquí. No, estaba en la biblioteca. ¿La biblioteca es en...? ¿Dónde es? Aquí. Creo. ¿Cómo debajo? ¿What? ¡Ay! ¡Claro! ¡Qué le tono tonto! Solo me puedo bajar en el... Solo me puedo bajar en el sitio. Solo me puedo bajar en... En la plataforma, ¿no? No, no tiene sentido. No, sí. Creo que sí. Sí, solo me puedo bajar aquí. Arreo. No acordaba. Bueno, vamos a ver una cosa y es la profesión. Vamos a ver si podemos cambiar la profesión. ¿Qué tenemos? ¡Uuuh! Vamos a hacer un dracontino, chaval. Un samurai. Maestros de las griegas sobre el flujo permite interceptes y desviar los ataques. Madre mía, cómo mola. ¿Un samurai o un dracontino? De esto no me voy a hacer nada. ¡Uuuh! ¿Qué me hago? Es que el dracontino mola, pero... Pero un samurai... Uf, no lo sé. Me voy a hacer un samurai porque tenía una katana. Sin que me inflige daño a todos lanzando guiles. Perdón. Yo no quiero lanzar guiles. Y esto es que ataca continuamente hasta que todos los enemigos hayan caído. No quiero lanzar guiles. A ver, un momento. Tengo la... Ah, mira la asura. Es que es muy buena esta, ¿eh? ¡Bruf! Bueno. Eh... Ahí, si me pongo dracontino... ¿Qué pongo dracontino? ¿Qué pongo? Que tengo saltar. Salta para atacar con fuerza desde arriba. Seguro la potencia al usar la lanza. ¿Qué me puedo poner? Proteger, proteger. Este no tiene nada en realidad, ¿eh? Supongo que me pondría... Podría petición. ¡Uf! No me convence mucho, ¿eh? El dracontino. ¿Por qué? ¿Qué lanzas tengo? Es que no tengo ninguna lanza. Me voy a poner el ninja, ¿eh? Espera. Es que yo me pondría dracontino un rato... Y cuando aprenda la habilidad de dracontino... Me pondría el ninja. Sí, vamos a hacer eso. Y luego Faris... La vamos a hacer... Eh... Samurai, no. Ninja, niña. No, ninja no. Niña ya era. No, ninja no era. Sí, sí que es ninja. Dracontina, ladrón, monje, caballero, aprendiz... Samurai, bárbaro, mago azul, mago rojo, administrador, bailarín, bardo... Podríamos tener alguna chorrada de estas, ¿no? Es que... ¡Uf! ¡Uf! Es que todo esto... Es que no me convence. A ver, bailar realiza lanzas que embrujan a los rivales. Sí tiene un montón de cosas, ya. Nada, vamos a dejar como estaba, ¿eh? Eh... Profesión de Faris. Vamos a dejar como ninja. No, espera. Te elimino. Leche. Faris, la vamos a dejar como ninja. Lanzar. Y la vamos a dejar... La vamos a dejar la de... Concentración. ¿Esto qué es? ¿Aumento de opción? ¿Es un ataque preventivo? No. Tampoco tiene contraataque, es concentración. Vale. Y... Nada, equipo. El Faris se optimiza. Es que tengo dos hojas de la mía. Eso está genial, la verdad. Pero bueno, lo que vamos a hacer es hacer alevi... De la continua hasta que aprenda a saltar. O sea, que necesita subir el nivel de trabajo enseguida. Y cuando tenga el nivel de trabajo subido, le... Y para eso habrá que saltar. Cuando tenga subido, le... ¿Esto? ¿Esto? Bueno. Eso. Cuando tenga subido, le... Uy, ¿hay que hacer esto? ¿En serio? ¿En serio hay que hacer esto cada vez? Un poco incómodo, eh? Ah, vale. No es por ahí. Un poco peligroso, ¿sabes? Como que apenas acabamos de matar... No sé. Mucha gente. No sé. Vale. Te creo, eh. Sí. Venga, es gratis. No es por aquí, ¿verdad? ¿Me estoy rayando yo? Ostras, me estoy rayando yo ¿Por dónde leches es? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Ah, está mal aquí! Es la letra de Cid A la mantita que queda En la reparación del barco es peligrosa He ido a devolverla Espero que no le haya pasado nada Devolverla a la mantita Es decir Devolverla a la mantita Es que ha ido a... ¿Al meteorito? La mantita está en el meteorito Me estoy rayando, eh No tengo ni idea de dónde Es muy raro Eh... Voy al barco No, es que al barco No, vamos a intentar salir de aquí Vamos a intentar salir de aquí Yo creo que estará en el meteorito de este pueblo Es que no sé cómo Ah, pero aquí estaba el Chocobo Vale, vale, vale Podemos ir en Chocobo Pero eso es por aquí, entonces ¿No? ¿Para qué se sale por aquí? ¿Cómo salgo yo de aquí? ¡Ah! No quiere moverse ¿Eh? En la pared hay algo tallado Mira las macetas Vale, no Esto ya lo habíamos visto Las macetas de la sala central Espera ¿Esto lo habíamos visto? ¿No me suena? No Cuaderno en la sala de derecha Pues si ya lo miro Ya lo hicimos eso, ¿no? Que te daba algo Cuaderno No, lo he hecho hinchar a viña Esto ya lo hemos visto Eso lo hicimos Mira la urna Esto ya lo vimos, eh No me suena las macetas Eh, pues nada Hay que ir al barco, eh Bueno, no sé salir de aquí Pero por aquí no es No, no me deja, ¿no? Por aquí Significa que es un poco peligroso No hay más salidas Así que... Vale, pues no, no sé Será volver al barco Pero el barco Es que no puedo aterrizar En ningún otro sitio, ¿verdad? Aquí tampoco hay nada, ¿no? No, esta es la mazmorra Esta del barco de fuego Ah, vale Quizá haya bajado ¿No? La adamantita no estaba aquí abajo No O sea, la adamantita la puso él aquí Uy, me estoy... Me estoy rayando la cabeza, eh O sea, así le he dicho Que he ido a devolver la adamantita Vale, pero es que no puedo parar En ningún lado Solo aquí No, no hay... Tampoco puedo subir No me deja subir hacia arriba, eh No puedo parar en ningún sitio, eh Ah, sí, sí que puedo Joder, qué tonto soy Madre mía, no sé Y dónde estaba la adamantita En un meteorito Pero en cuál De... En un... La adamantita estaba en un meteorito Pero cuál ¿Este? Vamos a mirar en todos No me acuerdo dónde estaba Me cago en la leche Qué rayada La adamantita estaba en un meteorito Pero no me acuerdo en cuál ¿Cómo quieres que me acuerde, colega? Nada, que no, que no Que no hay transporte Ya lo sé Supongo que si te lo pasas más seguido Con más continuidad Sí que te acuerdas De dónde están las cosas Pero no me acuerdo Dónde pilla la mamantita En un meteorito, supongo Catapulta No, no te selecciona los meteoritos Así que habrá que verlos todos Vale, vale, vale ¿Puede ser que fuera este? No Este no era Creo Madre mía, mi dragón ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Ahí parado Sin hacer nada ¿Te va bien todo? Me alegro, me alegro La adamantita, la adamantita, la adamantita La adamantita ¿Dónde estaba la adamantita? Que me para a mirarlo, eh Madre mía ¿Dónde estaba la adamantita? Está en un meteorito, seguro Seguro ¿Pero cuál? No, ¿Ari no? ¿Aquí, este? No, este es un templo Este es un pueblo ¿Aquí no puedo ir? Me quedan meteoritos aún por ver Me queda este ¿Eh? ¿Y esto? Aquí ya fuimos, ¿no? Sí, aquí ya estaba el dragón, creo Este Ostras, de verdad que no tengo ni idea No, no es este No puede ser este ¿Dónde estaba la adamantita? Estaba en un meteorito, ¿verdad? Oh, hola ¿Qué hace aquí un cocho como negro? Ah, vale, sí Es este, ¿no? Míralo ¡Ope! Me cago en la leche Pero, tío Dios No me paso ni en Final Fantasy IV En este juego estoy yo Suponiendo dónde debe ser Y acierto por pura chorra Porque no hay más sitios Zid, mid ¿Pero qué estáis? ¡Le vi atrás! ¡Es peligroso! Un enorme olé de energía Ha empezado a fluir desde la adamantita Habíamos pensado en dejarlo en su sitio ¡Espera! Vaya, energía infinita ¡Wii! Quiero una lanza Para medera continuo, por cierto ¡Córcholis! El suelo absorbe la energía de la adamantita ¿Cree que el meteorito podría estar recargándose? Quizá baste para viajar al mundo de Galuf No parece mala idea ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? ¿What? Que se lo ha contado todo, supongo ¡Ese es el plan! ¡Pero esta adamantita es demasiado pequeña! No hay energía suficiente para el meteorito que se lleve a otro mundo ¡Pero si combina el IP de los cuatro meteoritos! Bastaría ahí Bastaría para llegar al mundo de Galuf ¡Muy bien! ¡A por el siguiente meteorito! ¡Sí! ¿What? Tengo que ir a todos ¡Pero tío! ¿Por qué me mandas de un lado para otro? ¡Me está gustando! ¡Me está gustando mucho! ¡Pero! ¡De momento! Final Fantasy 3 y 4 me parecen mucho más bonitos Mucho mejores ¡De momento! ¡No sé! ¡De momento! ¡Claro que yo jugué la remasterizada! O sea, quizá hubiera jugado la otra y no me hubiera gustado tanto Pero de momento me está gustando más ¡Hola! ¡Esperad aquí! ¡No nos encargamos! ¡Hasta luego! Y ahora sí Esta es una remasterización ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡A prisa! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Cid! ¡Mid! ¡Cuidado! Es un bomb de mierda Voy a saltar encima de alguien A ver qué pasa ¡Hazla ya! A ver qué pasa ¡Ole! ¡Pabalizados! Madre mía Pero son muy fuertes, ¿no? ¡Pero morirlo de hojas! No se mata uno, ¿sabes? ¡Ignito! Joder, llego a no paralizarlo y creo que muero, ¿eh? Gracias El salto, cuando tenga una lanza irá mejor, ¿eh? Seguro Flecha de rama Atalle crítico Fallo Atalle crítico Fallo Kamikaze ¡No! El kamikaze no ¡Vaya! ¿What? ¿Perdón? No puede ser ¿Ha hecho el azar o más? ¿El bomb? ¿Qué es esto? ¿Un boss? Parece un boss, ¿eh? Básicamente ¿Ha hecho el azar o más? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? Cuando mueren hacen lázaro más ¿Y qué hago, entonces? ¡Novecientos! ¡Novecientos! ¡Le ha quitado novecientos! ¡Novecientos! 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 ¿Y qué hago? O sea, es absurdamente poderosa, ¿no? Poderosos, ¿no? Es que además Soy uno menos Que eso siempre gusta Omnicura En ella, no sé O sea, un kamikaze lo ha matado O sea, que no sé, yo Al menos falla en los ataques, ¿sabes? Pero, tío No puede ser O sea, cuando los mato yo Cuando los mato yo hacen Lázaro más Entonces Me voy a defender Que hagan los kamikazes Y me los como, ¿no? No sé Prefiero, prefiero, o sea Si me como los kamikazes, no Si me como los kamikazes No se No se regeneran, al menos, ¿sabes? Hola, venga Hola, venga No puedo comerme los kamikazes Entonces Es decir Mira, si lo mato, hace Lázaro Vale, no puedo matarlos Tengo que comerme los kamikazes Coraza y cura, ¿eh? No puedo hacer otra cosa Pero los kamikazes, tío O sea... que me quedan 1500 O sea, que me quedan 1500 Hmm... No, estoy a tope Es decir... No sé. ¿Qué hago? Es que, no sé. No me puedo comer los kamikazes. Porque un kamikaze me revienta y no... No puedo. Pero si los mato... A lo mejor les puedo hacer mutis. Voy a intentar hacerles mutis. A lo mejor funciona. Si funciona. Mira, he enmudecido a dos. Vale, voy a intentar matar a esos que he enmudecido. Si me mató a los que he enmudecido, en teoría, no deberían poder hacer Lázaro más. Vale, he enmudecido a otro. Voy a suponer esta teoría, porque si no, no se me ocurre otra cosa, ¿eh? Pero, tío. ¿Pero qué dices? O sea... Ya he perdido a una. ¿Qué? ¿No puedo huir? No puedo huir, ¿verdad? No, no puedo huir. Vale, vale, vamos a pararnos un momento. Algo no estoy entendiendo. No puedo matar a estos bombs. Es decir... No lo entiendo. Voy a intentar hacer Gaia y después mute... Pero es que aunque los mute van a hacer Kamikaze. Estoy pensando. No, no se me ocurre... Nada. O sea, mira eso. Son muy poderosos. Además, tienen una de vida. Van a intentar hacer las enredaderas. No, quiero enredaderas. Vale, lo he matado, ¿eh? Vale, ¿por qué ahora lo he matado y no he hecho nada? Porque no había nadie para revivir, ¿vale? Por eso no he revivido a nadie. Porque no había nadie a quien revivir. Es que el ataque no quita nada. Quita muy poquito. Enredadera, vale. Vale, se va a intentar hacer mudez a todos. Vale, salto sobre este. Mato a este que ya tiene mudez. Y no debería revivir a... A nadie. Aún así, es que... No sé. Vale, he mudecido a otro. Aún así, matar a uno me cuesta la vida, ¿eh? Voy a poner coraza. Sin efecto. Vale, vale, vale. No ha podido hacer lazaro más ahora, ¿eh? El que está mudecido es este de aquí abajo. Voy a hacer mudez. A todos. Atacar al de A-S. Ha fallado. Bueno, este está mudo, creo. Es que con que uno... Con que un bomb me... Me la lie. Con que un bomb me la lie y me lo reviva todo, se acabó, ¿eh? Este está mudo, creo. ¿Ves? Sin efecto, está mudo. Mudo, creo que no queda ningún otro. O sea, que tengo que enmudecerlos primero, antes de atacar. Jope, nunca pensé que realmente mudez iba a ser necesario, en plan... Hay que usarlo. Pero sí. Vamos a matar a este. ¡Ole! Vale, ese es el que no está enmudecido. Ese es el que no hay que matar. A nosotros dos, sí. Vamos a seguir con mudez. Vale, este es el que está enmudecido, sí o sí. Este no. Este es el que no, que no. Ah, no, sí, sí que estaba. Bueno, ha muerto. Creo que están todos mudos, ¿eh? Pues acaso lo voy a seguir lanzando. Vale, vale, vale. No, no, no. Era así, pero al menos lo sé, macho. Madre mía. Llego a no tener un mago blanco y no puedo hacer esto. O sea, madre mía. ¿En serio? ¿Qué poderío? Me cago en la leche. ¿Estás bien? ¡Ha sido tremendo! No me diga, o sea, ha sido... Muy bien. A por el chilen de meteorito. ¡Sí! Me ha parecido... Complicadillo, ¿eh? O sea... Lo he sacado porque no sé. Vale, parece que cada salto te hace a uno de habilidad para el racontino. Necesito más saltos. Vale, falta uno. Vamos a dormir primero un momento. Solo un momentito. Vamos a dormir. En walls. 20 guiles, claro que sí, hombre. Todo mi dinero. Voy a comprarme algo. Algún éter, quizás. Me voy a comprar algún éter, si venden. Los puntos de magia son importantes. Tengo un chilen. Tengo dinero, ¿eh? O sea, me sobra. Pero que si no venden éteres, pues a lo mejor me voy a comer una mierda. Voy a comprar tres de estas. Tres de estas. Y me voy. Aquí voy a tienda de armas. Vamos a ver la tienda de armas. No habrá lanzas, seguramente. Y eso que aquí se ven claramente lanzas, ¿eh? Pero bueno. Obviemos ese pequeño dato. Vámonos. A ver, último meteorito. ¿Cuál es? No, este hemos ido. Aquel hemos ido. Eh. Ni me acordaba de este. Vamos, ¡vive! ¡Sí! Venga, ahora por quién hay que ir. Cuatro bombs. Iguales. O sea, veinticuatro monstruos. Veinticuatro bombs ahí haciendo kamikaze. ¡Cáspita! Un ID de monstruos. Chicos, los monstruos es primero. Pero tío, pero como sois tan guarros. ¿En serio? Esta parte no me ha gustado, ¿eh? La de tener que ir por ahí. De meteorito en meteorito y de vez en cuando hay un bicho. ¡Meh! ¡Horrea! Un ID de monstruos. Has visto que es un señor muy grande, ¿verdad? Un ID de monstruos y un señor muy grande. ¡Míralo! ¡Titán! ¡Es Titán! ¡Ahí va! ¡Es Titán! ¿Titán? ¿El Titán? ¿Nuestro Titán? ¡Venga, estamos muertos! ¡Venga, hasta luego! ¡Estamos muertos, eh! ¡O sea! ¡Titán! ¡El, el, el Eidolón! Bueno, al menos nos da una invocación, ¿sabes? Pero que no tenemos a Galuf. Nos da un poco de igual. Voy a morir. Pero bueno, lo podemos hacer, creo yo, ¿eh? Si antes de que haga el ataque ese me hago el... ¡Wow! Omnicura, ¿eh? Hay que hacer mucha omnicura. ¿En serio? ¿Ha muerto? Pero sí, he muerto yo. No lo entiendo. O sea, lo he matado en el momento que me ha hecho el sismo. Y no me ha contado, obviamente. Lo he matado en cuanto me ha hecho el sismo y no ha contado, obviamente. Vale, nada. Me tengo que curar. L-Lena tiene que curar todo el rato. Vamos a hacer... Coraza en ella. Ojalá tuviera un omni-hechizo o algo así, tío. Me gustaría mucho. Vamos a deslanzar coraza en... Vale, no. Eh... Omnicura. No muere, ¿verdad? ¡Jope, macho! Pero, tío... Es que sin insta-kill... No, la voy a revivir. Con una cola de fenix. Y que ella use lo que tenga que usar. O sea, si al menos Levi sobrevive cuando... Si al menos Levi sobrevive cuando... Cuando muera y use titán. Saca use sismo. Entonces va bien. Tiene que sobrevivir uno. Cuando haga el sismo. Vaya, lo he matado. Da igual, tengo al azaro. No, espera. Tengo al azaro. Calla, pues es que si ahora lo mato... Me mata, ¿eh? Madre mía, tío. En serio. Vale, vale, vale. Nada, nada. Tengo que tener a alguien a tope de vida. A Faris o a Levi. Faris o Levi tienen que estar a tope de vida. Creo que voy a quitar el drag continuo y voy a poner... Para este combate un... Me cura en ella. Creo que me voy a quitar al drag continuo y voy a poner al bruto. Al guerrero este loco. Vale, Faris le revienta. O sea, tiene que ser Faris la que... Es que ahora muere, ¿verdad? Es que muere, tío. Le quita un montón. Me ha echado un elixir y ya está, ¿eh? Yo qué sé. Yo lo intento, ¿eh? En teoría debería poder ganar. Le he muteado. Eh, le he muteado, ¿eh? Ha funcionado, además. O sea que, en teoría... Está muteado. No debería poder hacer sismo. Al menos que Faris se cure al 100%. Vale, Faris está curada. Faris sobrevive a un sismo. Desde luego, en este juego la mudez es importante. No, lo siguiente. La mudez te hace el... En otros, en otros, mira, quedaba igual. Pero en este juego la mudez te hace el juego. Vale, antes de morir hace el sismo. Eh, ya está. Muerto. Me da igual. Me da igual, me da igual. Me he matado. Pero yo estoy vivo. Me da igual. Bien, ya he conseguido el vídeo a saltar. Recibes el monstruo invocado, titán. Gracias. No, no. Está bien. O sea, está genial. Pero, tío. O sea, hacía sismo al morir. O sea, que iba a perder. Muchas gracias. Dejadnos el resto de nosotros. Con un dracon tín hubiera también podido intentar esquivarlo y tal. Dejad el resto de nosotros. En serio. Un nido de monstruos. O sea, había un pavo. Un señor desnudo. Muy bien. Vamos al siguiente meteorito. Sí. Cualquiera. ¿Quién va a estar? ¿Bajamut dentro o qué? Madre mía. Escúchame. Que me han dejado roto. Déjame descansar un día en un pueblo. Me cago en la leche. Aquí habrá lanzas. Es que no me suena haber listo lanzas en ningún momento, eh. Pero yo que sé. Esto es toda la gracia ahí. Un nido de monstruos. ¡Anda, mira! ¡Si no hay titán! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, fiera? Vale, está viva. Aquí te revive el dormir. Nosotros pañafantas y no. ¿Danzas? Nada. Ni por saber morir, ¿no? Oye. Porque esta no tiene... Uy. Ah, porque no tiene nada. Ah, no. Sí, sí que tiene. Joder. ¿Y entonces? ¿Por qué no se lo ponía? Ok. Vale. Pues vamos a... Profesión. Levi. Un... ¡Samurai! Y ahí vamos a meter a saltar. Vale. Eh... Asura, escube mi tiro y me emitía... Vale. Ok. Vale, no. Era lo que quería. Un momento. ¿Tú que vendías? ¿Tú vendías algo, no? Ah, mira. ¡Ah, una lanza! Mira, ¿ves? Sí que podríamos tener un dragón tino guay. Pero no me interesa. Quiero... Quiero usar la Asura, tío. Quiero usar la Asura. Y esa Murai mola. No sé. Tiene buena pinta. Eh... ¿Dónde está el otro meteorito? ¿Aquí? No. No. Ah, vale. El último es el de Galuf, ¿no? Este. El último es este. Ajá. ¡Esperad aquí! ¡No te arraímos! Verás. ¿Qué monstruo va a aparecer ahora, por favor? No, no. Dímelo. No me sorprendería que apareciera Bajamut. Hola. No me sorprendería mucho, eh. De hecho, me haría bastante gracia. Ya llevan dentro algún tiempo, ¿no creéis? Será mejor ir a ver. Vaya. Quizá tienen problemas porque son unos mierdas. A ver, qué monstruo. Vaya por Dios. ¡Socorro! ¡Ay, ayuda! Venga, a ver. Venga, a ver. ¿Quién es? Bueno, amante. Pues, por ejemplo... Por ejemplo, una mantícora que te quita... Como... La mitad de la vida de un golpe. ¡Ok! Vamos a atacar. ¿Esto qué hace? O sea, ¿cuántos giles lanzo? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿He perdido esa cantidad de giles? ¿Cómo sé cuántos giles he perdido? Porque he quitado 2.000 de vida. A ver cuántos giles he perdido. Vamos. No, en serio. ¿Cuántos giles he perdido? Porque le he quitado 2.800 de vida en un golpe. ¿Estáis bien? ¡Ahora sí! Ando cerca. Es un pay to win, eh. Ya están los cuatro. Ahora miremos este mapa. Es un pay to win, tío. ¿Lanza guiles? Es un pay to win. Anda, mira. Tres y muchos interrogantes. Muy fuertes. ¿Dónde se cruza el energía los cuatro meteritos? Ahí está el punto de transporte. ¡Allí deberéis ir! ¡Cuidaos! Gracias por todo, gente. Venga, hasta luego. ¡Ostras! ¿Cuánto dinero he perdido? ¿2.000? ¿2.000? ¿O sea, he perdido 2.800 giles? ¿Really? ¿Pierdes la cantidad que atacas? Vamos a hacer una comprobación. Aunque pierda muchos giles en el proceso, vamos a hacer una comprobación. Vale, es aquí. Vale. Un momento. Vamos a pegarnos contra alguien. Contra el primer bicho que haya, eh. Vamos a pegarnos. A ver. 2.09.29. 2.09.29. Tengo ahora mismo 2.09.29. Vamos a intentarlo, a ver. Un momento, a ver. Atacar a este. Atacar a este. Y vamos a hacer el... ¡Ah, todos! Bueno, a ver cuánto pierde. 2.09.29. Y yo he hecho... 4.3 aproximadamente. 2. 2. 0.9. He perdido 900 giles en esto. Porque era 2. 0.9. 2. 9. He perdido... 2. 0.9. 2. 9. A ver. 2. 2. 0.9. 2. 9. 9. 9. 9. 2. 0. 0. 3. 9. 9. Son 0. He perdido 890 giles. Ah, bueno. Ah, vale. He perdido 900 y me ha dado 10 el monstruo. Porque era un monstruo básico. Bueno. 1. Sigiles por ataque. Uff. Bueno. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar una habilidad de Faris. La de concentración. Porque. No, es que no. Vale, no. Es que, uff. Está difícil porque no quiero tener... Yo le cambiaría la profesión entonces, eh. ¿La hacemos de la contina? Yo le voy a hacer de la contina. Y vamos a poner aquí concentración. Ahora en equipo. Se ha optimizado. Vale. Vale. Vamos a... Hay que ir a... A comprar tetroillos a ti. Niña. Le voy a comprar la... La lanza. Porque como el ataque poderoso ya tengo el de los guiles. Entonces lo de lanzar armas ya no me merece la pena. ¿Sabes? Si quiero hacer un ataque poderoso hago el de los guiles. ¿Dónde está el pueblo? ¿Sabes? Eso así... Así no tengo... Atacos tan super poderosos y tengo uno más... Así equilibrado, un poco más de a pie. Entonces te compro la... La lanza. Es peor. ¿Peor que qué? Es peor que la... ¿Aplastamagos? ¿En serio? La lanza. Pero vaya mierda, ¿no? ¿Cómo de peor? Aún no. Bueno. Bueno, me lo voy a quedar porque... Porque en teoría... A ver, escube mi trilo. Llevo mi trilo. A ver, mi trilo ya tiene. Y unos cuantos de mi trilo. A optimizar. Vale. No. Espera. Que sí, que hace un poco más daño. Pero en teoría el salto es mejor con la lanza. O sea, que el salto mejorará con la lanza. Vale. Yo creo que ya está. Vámonos al punto ese y ya lo dejamos aquí. Madre mía menudo. Es un pay to win, ¿eh? El este del chakra. Porque quita como 3.000. Pero gastas 900 monedas. O sea, que está... Está interesante. A ver. ¿Qué tienen que contarme aquí? Oye, esta está... Está dolida, ¿eh? Tiene... Habría que curar. Luego esta tipa... Está a punto de subir la magia blanca hasta a tope. Levi tiene que usar más su habilidad para subir al samurai. ¿Lei le he puesto salto? Es que le he puesto salto. Claro, es que entonces... Está haciendo un poco el primo. Os voy a poner protegido. Por ejemplo. No sé. Ahora vamos. ¿La luz se apaga? No queda mucho, poder de los meteoritos. Ya no hay vuelta atrás. Solo viajes de ida, ¿eh? ¿Estáis seguras de esto? Es probable que no podamos volver a casa. Eso da igual. Esto es más importante. Sí. Resistiremos hasta el final. Muy bien. Pues vamos. ¡Adobe! Parece el adiós a nuestro mundo. Adiós, canciller. Volveréis, ya veréis. Ánimo, camaradas. Sé que podéis seguir saqueando como siempre sin mí. Sé bueno hasta que vuelva, poco. No te metas en líos. Madre mía, anda que habéis ido a avisarle si quiera. Al dragón, al chocobo, al canciller. ¿No les habéis avisado a nadie? Madre mía, te vas girando. Estaba la ballena lunar y luego está este agujero. En ese orden de glamour. ¡Míralo! Hemos ido a nuestro planeta natal. Volando ahí. El mundo de Galuf. Vamos a verlo. Vaya, es igual que el nuestro. No cambia nada. Es otro mundo, simplemente. Me imaginaría... No sé, me imaginaba algo en plan como la luna. Algo que el suelo fuera completamente... Un mundo de roca, al menos, ¿sabes? Que les costaba. Quitar un poco la vegetación o algo, no sé. Esto... ¿Esto es el mundo de Galuf? No sé, es igual. Uy. ¿Dónde estamos? ¿Cómo miro el mapa? Sí, es el mundo de Galuf porque te lo pone... Regole, Bosque Moguri, Castillo de Valker, Castillo Solate, Bosque Chocobo y Mor. Es el mundo de Galuf a la fuerza. ¿Por qué, macho? Ah, vale. ¡Ey, hola! Vamos a probar el salto. Gaya. ¡Marcas y fondo! ¡Venga, hasta luego! No hemos ganado experiencia, ¿en serio? Qué triste. Pues ha sido... Porque ha sido como... Limbo, ¿no? Lo hemos mandado a la mierda al enemigo. Chicos. Oye, ¿qué hago? A ver, lo de dejarte sin saber qué hacer en un momento... Está... Está gracioso, pero... Ya, ¿vale? Así te tengo que matar. Un pavo, es un pavo. ¡Toma! ¡Nani! A ver el salto, lo que hace. ¡500! Bueno, ya está bien. No daquiles, ¿eh? Te da una tienda de lona. Creo que es para que la uses. ¿Algo me dice? Vamos a intentarlo. A ver... A lo mejor tiene que ocurrir una animación o algo. ¡Sí! ¡Es que el enemigo te da tiendas de lona! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta el script! Un enemigo que te da solo una tienda de lona. Para que duermas. ¡Qué... ¡Qué genios! ¡Pero qué genios! ¡Eh! Chapo. Chapo a Final Fantasy V. Me encanta. Me encanta este juego. ¡Me encanta, eh! ¡Buah! ¿Cómo lo hacen los Final Fantasy para que te encanten tanto, tío? Que te metas tanto. Lena. Hay algo que me ronda por la cabeza. Es de que estuvimos en la montaña norte. ¿Por qué te la jugaste por el dragón? ¡Oh, me sale del coño! Hermana. ¿Recuerdas a nuestra madre? ¿Ah? Un poco. Cada vez que veo a Hairu, la recuerdo. ¿Qué quieres decir? Mi madre era una... Era el sangre de dragón. Me la doy aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Monstruo! ¡Cuidado! Es un super... Pero... Pero, tío. ¡Venga, hasta luego! ¡Es un dragón! ¡Mira lo verá un hombre dragón! ¡Lena! ¡Faris! ¡Madre mía! Lo matáis a cabo el vídeo, eh. ¡Venga, hasta luego! ¡Ah! Te tiro el dinero, eh. ¡Sí, va! ¡Madre mía! Esto es anime, eh. Vamos a matar a un dragón con una katana. Esto es super anime. No le quiero tirar Gilles si puedo evitarlo. ¡Vaciu! ¡Toma, Gilles! ¡Toma! ¡Venga, hasta luego! ¡Cuatro mil! ¡Mis igual he conseguido! Ahora le pongo esa habilidad. Un momento. ¿Qué hace esto? Actúa a los enemigos golpeando con el lado romo. Me encanta. Me la quedo. ¡Ah! ¡Gas! ¡No! ¡No siento las piernas! ¡Claro que sí! O sea, has abierto un cofre que te ha soltado un señor super dragón. Lo he tirado los Gilles. ¡Uf! Me duele mucho, eh. O sea, no puedo abusar de este poder. Solo lo voy a usar contra voces. Tendría que haber guardado, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Bueno, estoy con ella, ¿sabes? O sea, parece un dragón. ¿Lo matas? ¿Te suelta un cofre? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a mi castillo! ¡Exdeath! ¡Exdeath! ¡Lor Exdeath! ¡Galúfilos de más han llegado a Gran Puente! ¡Qué casualidad! ¡Prepárate el espe... ¡Prepárate el espejo gigante! ¡Sí, mi señor! Quizá debería daros las gracias. ¡Vais a serme muy útiles enseguida! ¡Levi, mira en el cielo! ¿Un pájaro? No, espera. ¡Nuestro reflejo! ¿Cómo que en el cielo? ¡Mira, amo! ¡Levi! ¡Lena, Fares! ¡Qué demonios sucede! ¡Ah, les ha reflejado en el cielo! ¡Sí, les ha reflejado en el cielo! Para que no combatan, ¿no? Para que no luce Galúf. ¡Ya está bien, Galúf! ¡Un paso más y morirán! ¡Campanas del infierno! ¡Atrás, todos! ¡Ven, hasta luego! ¡Gilgamesh! ¡Sí! ¡Señor! No sé qué podemos ponerle. ¡Señor! ¡Vigílalos! ¡Que no intenten nada! ¡Es Death! ¡Tú! ¡Ay, se te da las puertas! ¡Ah, no! ¡Te he tirado un rayo! ¡Venga, hasta luego! ¡Se parece mucho a Golbez, eh! ¡Eis Death! ¡Es igual que Golbez! ¡Krail! ¡Te cojo el dragón del viento! ¡Lady y el resto precisan ayuda! ¡Libera del dragón! ¡Sí, señor! ¡Te cojo el dragón del viento! ¡No hay mejores expresiones para decir me voy con el dragón! ¡Mua mía! ¡Al vuelo! ¡Qué épico! ¡Hasta luego, abuelo! Vale, va solo, ¿eh? Esta será la... la más morra final. ¡Vaya, un castigo cristal rodeado de rocas! ¡Apenas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Apenas! ¡Ja! ¡Gracias, checo! Ahora vuelve a un Krail. A ver si me deja, por favor, parar. Si lo sé, no me meto, ¿eh? ¡Uh! Parece que queda mucho, ¿eh? ¡Eh! ¿Lo controlo? ¿Este es el lugar? ¡No! Buen momento para lootear. Recibo esos objetos de Levi y los fragmentos de cristal. ¡Ah, vale! Levi, Lena, Fari, resistid. ¡Ya voy! Pues si te quieres, cambiar de trabajo. ¡Claro que sí! Bueno, lo dejamos aquí. Próximamente más. No puedo guardar, pero puedo hacer un guardar rápido. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!